Empezamos, ya está grabando, listo. Les decía, vamos a empezar la clase de hoy día, que se trata de una patología muy, muy importante dentro de la especialidad del sistema nervioso. Bueno, más o menos en el mundo, la epilepsia, la padece más o menos el 0.75 al 1% de la población en el mundo. Nosotros en nuestro medio no tenemos datos precisos sobre esto. Bueno, les comentaba el otro día, a propósito de una maestría que hice hace varios años, hace buen grupo de años, fue el año 95, 96. Yo hice una tesis de maestría en ese momento, en esa época, y tenía el atrevimiento de querer hacer un trabajo sobre epidemiología de la epilepsia en el Perú. Yo planteé eso cuando me di cuenta que era imposible, porque necesitaba mucho trabajo, mucha gente, y se necesitaba mucho tiempo para poder hacer esto, y no podía. Así que lo único que hice fue después, después de tanto traquinar y de pedir mucha ayuda, hice un estudio que no se publicó, solamente quedó como tesis de maestría, sobre epidemiología de la epilepsia en el distrito del INSEE. En el distrito del INSEE, un estudio hecho puerta a puerta, tocando puertas y preguntando. Ustedes saben, en ese momento todavía era más fácil que abrieran la puerta. Hacemos esto ahora y nadie va a abrir la puerta de su casa, nadie, para dar datos. Lo cierto es que yo encontré un número bastante alto. Encontré un promedio de 6% de personas que tenían epilepsia en ese momento, para ese grupo poblacional que era en el distrito del INSEE. Eso no quiere decir que el Perú tenga una prevalencia del 6%, no lo creo. ¿Pero debe ser más de 1%? Sí. Entonces, 1 o 2 de cada 100 personas debemos tener nosotros, 2 quizás. Si hacemos de 100 personas, son 12, es poquito. Pero si hacemos para toda la población, es un número alto, un número considerable. Entonces, la epilepsia es un problema, yo diría, de salud pública. No es considerado así. Son nuestras autoridades sanitarias, pero debería ser considerado un problema de salud pública, porque hay gran parte de la población que posee estos trastornos. Bien. Entonces, vamos primero tratando de definir lo que conocemos como epilepsia. La definimos como una entidad que se caracteriza por una triada, por trastornos bruscos. La epilepsia se caracteriza por un trastorno que se presenta de un momento a otro, de repente. Los trastornos bruscos de corta duración son transitorios, pues duran segundos, rara vez un minuto, muy ocasionalmente más. Y la otra parte de la triada es que se repitan, que sean recurrentes. Para hablar de epilepsia, mínimo debemos tener dos crisis. Una sola crisis no habla de epilepsia. Entonces, trastornos bruscos, transitorios y recurrentes. ¿De qué? Sí, probablemente todos hemos visto a alguien que tenga movimientos del cuerpo, movimientos sacudidas de tipo convulsivo, sacudidas tónicas, sacudidas crónicas. Ese es un tipo de epilepsia. Hay muchos tipos de epilepsia, tantos como funciones cerebrales tenemos. Por ejemplo, si me afecta la región frontal, en la circunvolución frontal ascendente del lado izquierdo, voy a tener accesos convulsivos en la mano, en la pierna, en el miembro superior y en la cara del lado derecho. Si tengo una descarga en la región occipital del cerebro, voy a tener alucinaciones visuales. Si tengo una descarga en el óvulo temporal, por ejemplo en la quinta temporal, voy a tener alucinaciones olfatorias. O sea, dependiendo de la parte del cerebro que se irrita, que se compromete, son los diferentes tipos de epilepsia que tenemos. Entonces, tenemos muchos tipos de epilepsia. Ese es el trastorno brusco, transitorio y recurrente. ¿De qué? De las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Todo eso ha condicionado por una descarga aumentada, por una descarga excesiva. De las funciones, de grupos, de las células verticales, de las células cerebrales. Esta es una definición que trata de englobar lo que conocemos con el nombre de epilepsia. En cuanto a la causa, veremos por grupo etario. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido con epilepsia, ¿qué pensaría yo? Un recién nacido que nace de tres días, un neonato de tres días. Que nació hace tres días y tiene un tipo de epilepsia. Yo pensaría que probablemente tenga un proceso infeccioso. Probablemente el cordón umbilical hubo un problema y hubo una infección y está haciendo una meningitis, por ejemplo. Una encefalitis. Y eso me puede dar un tipo de epilepsia. Pero si tengo un recién nacido que ha nacido hoy, hace una hora, hace un par de horas. Si está con algún tipo de epilepsia, probablemente esté con hipoglicemia, con hipocalcemia. No lo sé. Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo del grupo etario, es como debemos pensar en cuanto a la causa. En chicos más grandecitos, en lactantes, la anoxia o isquemia perinatal es muy importante. Hay una diapositiva más adelante específicamente con eso. Igualmente, traumatismos craneales. Que pueden ser al nacimiento, pueden ser más adelante. Pueden ser causas de crisis parciales o generalizadas incluso. Los trastornos metabólicos, infecciones. En niños más grandecitos, los traumatismos craneales ya son más importantes. Las infecciones. En estos chicos aparece una convulsión generalizada. Acá hablo de convulsión, no de epilepsia. Aparece una convulsión generalizada tónico-clónica. Aparecen chicos entre los seis meses y los cinco años de edad. En estos chicos hay una causa muy importante. Una causa definida de la convulsión. Es la fiebre, generalmente fiebre alta. Nosotros decimos convulsión febril. No epilepsia. Convulsión asociada a fiebre. Ya que se presenta en chicos entre los seis meses y los cinco años de vida. En estos niños, en estos adolescentes, en estos chicos, perdón, en estos chicos, todos los estudios son normales. El examen clínico, el examen neurológico, la tomografía, la resonancia, todos los estudios son normales. Lo que podría o no tener algún trastorno es el electroencefalograma, pero tiene mayor significación. Aquí tenemos convulsiones generalizadas asociadas a fiebre, generalmente fiebre alta. Esto se llama convulsión febril. En esta edad también las crisis idiopáticas. ¿Qué son las crisis idiopáticas? Son convulsiones generalizadas tónico-clónicas que se presentan en chicos. Niños o en adolescentes, 13, 14, 15 años, 16 años. En los cuales hay generalmente un antecedente familiar. Alguien en la familia padece este tipo de crisis. Y los estudios que le hacemos al paciente son normales. Entonces, eso es las crisis idiopáticas. Luego tenemos chicos más grandecitos, adolescentes, adultos, jóvenes. Así de la edad de ustedes. Un factor importante son las crisis idiopáticas, los traumatismos craneales, las infecciones. También el abuso de sustancias tóxicas. Aquí, por ejemplo, el uso de cocaína. Hace muchos años, hace muchos años. Fue el año 88, 89. Llegué a trabajar al hospital 2 de mayo. Y tuve la gran fortuna de encontrarme con el profesor Raúl Gerí. Él es neurólogo, tiene 102 años. El doctor todavía va al hospital. Ahora que hay pandemia, no puede ir. Todo ese tiempo que tenemos este problema del coronavirus, el doctor no va al hospital. Pero antes de eso, el doctor iba al hospital todos los días. Hasta hoy, últimamente, yo he hablado con él hace pocos días. Está totalmente lúcido, como siempre. Lee como siempre, porque lee mucho. Y lúcido totalmente. El profesor Gerí tenía, pues, era muy estudioso, muy preocupado. Y cuando llegué al hospital, me convertí en subayudante, en la investigación. Y él me enseñó, él me picó la investigación. Al final, me dedico yo a eso a tiempo completo. Ya tengo como 15 años que me dedico a eso. Ya casi médico, no soy más. Me dedico a investigación. El aspecto neurológico de algunas enfermedades. Entonces, con el profesor Gerí, investigamos sustancias tóxicas. Él era experto en el mundo para cocaína. Y él me dijo un día, me dice, yo estoy seguro que la cocaína produce epilepsia de algún modo. Empezamos a buscar pacientes a estudiar y encontramos que la epilepsia era mucho mayor en los pacientes que consumían cocaína. Ya sea en forma de pasta de coca, en forma de clorhidrato o de crack. Sobre todo pasta de coca. O sea, pasta de coca es la forma como más consume la gente en el Perú. Y eso fue motivo de algunas publicaciones. Incluso hubo una publicación que se hizo por primera vez en el mundo. El profesor Gerí es el autor, y yo soy su ayudante. Yo soy el coautor de ese estudio. Se llama las epilepsias cocaínicas. Desgraciadamente se publicó en la revista de neuropsiquiatría de acá del Perú. No se publicó en una revista extranjera. Por eso es que esto ya soy inadvertido. Pero acá nosotros vimos por primera vez la epilepsia asociada a cocaína. Incluso se publicó. Entonces, el uso de sustancias tóxicas acá también es frecuente ya, en esta edad. Entre 30 a 50 años ya empiezan los tumores cerebrales. En nuestro medio hay alguna frecuencia con una infección parasitaria conocida como cisticercosis, neurocisticercosis, son quistes de parásitos que se ubican en la corteza cerebral y que son muchas causas relativamente frecuentes de algún tipo de epilepsia. De algún tipo. Y en mayores de 50 años, por supuesto, la causa más importante, más frecuente, es el desorden vascular cerebral. Ya sea la isquemia, el infarto o la hemorragia. Cualquiera de los dos. Por lo tanto, la isquemia o la hemorragia pueden producir, pueden desencadenar algún tipo de epilepsia. Y por supuesto, en este grupo de edad, en mayores de 50 a 60 años, los tumores cerebrales también son una causa importante de las crisis. A esta diapositiva me refería. Acá tenemos un pequeñito que está dentro del vientre de la madre. Este chiquito ya está para nacer. Ya tiene nueve meses de gestación esta señora. Empieza el trabajo de parto, empiezan las contracciones. Y acá el útero, el cuello del útero todavía está grueso. Conforme se va presentando el trabajo de parto, el cuello del útero se pone bien finito. Madura, dicen los ginecólogos. En ese momento que el útero ya maduró, entonces se va a producir la dilatación. Se produce la contractura de las paredes del útero y eso va a empujar al muchacho hacia afuera. Y va a salir a través del cuello del útero. Pero este muchacho que está aquí, este no va a salir de ninguna manera. Porque tiene un amarre aquí en el cuello. Tiene doble circular de cordón. ¿Ya? Y esto no va a salir. Es como un puente, como una soga aquí. Lo tiene apretado y no va a nacer. Este muchacho tiene que nacer con cesárea. Porque si no, se puede morir. Entonces, se produjo el trabajo de parto, deben hacer. Pero como es un parto, ahora, bueno, ya cambió un poco. Yo cuando era residente, el Perú perdía siempre. Siempre ha perdido. Ya en el último año, con el equipo nuevo que tenemos, con el entrenador nuevo que tenemos, ya hemos dejado de perder tanto. La gente se ve, los médicos, los ginecólogos, los obstetras, se ponían a ver el partido en la noche y se molestaban porque Perú perdía. Iban a dormir molestos. Esta señora que estaba en trabajo de parto, no nacía el muchacho, no se hacía la cesárea porque la gente estaba molesta. Acá la cesárea se hacía recién varias horas después. Este chico, este niño, tenía sufrimiento fetal muchas horas. Eso creaba lesiones, probablemente en la corteza cerebral, lesiones isquémicas, lesiones que se convertían en cicatrices posteriormente y eran causa de algún tipo de epilepsia. En ocasiones, cuando esta era muy severo, incluso podían desencadenar cierto grado de retardo mental. Entonces, esta es una causa importante de epilepsia y esto se puede corregir. Sí, señor. Sí, se puede corregir. Bien. Vamos a sacar los traumatismos craneales. Viene esto que golpea acá. Rompe el cráneo y crea lesiones aquí hemorrágicas que se convierten en cicatrices posteriormente y se encadenan alguna crisis de tipo focal. Acá tenemos esto. Esto que está creciendo aquí, por ejemplo, en la parte periférica, en la meninge, un meningioma. hay un meningioma aquí que va a desencadenar crisis convulsivas aquí, está en la región frontal. Crisis focales motoras o sensitivas, depende de la zona donde estemos. Esta es causa de crisis focales. Acá, en jóvenes de la edad de ustedes, en adolescentes, 16, 18, 20, 22 años, la principal causa en jóvenes como ustedes de crisis focales es esto que está aquí, la malformación vascular arteriovenosa. Es una malformación con la cual nacemos y que va a desencadenar algunas crisis de dolor de cabeza, pero sobre todo convulsiones focales. Entonces, en chicos que tienen crisis focales, lo primero que debemos buscar es una malformación arteriovenosa. Tenemos displasias corticales que pueden ser causa de crisis en chicos más pequeñitos, niños pequeños, por ejemplo. Acá tenemos infecciones, una empiema, una meningitis, una encefalitis, inflama el tejido cerebral, inflama la corteza cerebral y eso puede desencadenar algún tipo de convulsión, algún tipo de epilepsia. Hay algunas causas desconocidas de epilepsia focal que se conocen como de tipo criptogenético. Y por último, en personas mayores, en los viejitos, una causa de epilepsia es el desorden vascular cerebral. La isquemia o la hemorragia. Entre las dos, la que produce más crisis focales es la hemorragia cerebral. Una gran parte, una gran porción de los pacientes portadores de epilepsia generalizada son aquellos que tienen el antecedente familiar de epilepsia, en los cuales se ha demostrado valores bajos de ácido, gaba, amino, butírico y aumentados de glutamato, en los cuales se comprueba trastornos en la transmisión neuronal, incluso algunas enfermedades metabólicas. Esto es característico de la epilepsia generalizada tónico-clónica de tipo idiopático, la cual casi siempre, casi siempre, no siempre, hay un antecedente familiar de epilepsia. Otras causas de epilepsia son trastornos tóxicos, el alcohol, otro tipo de drogas, cocaína, en fin, anfetaminas, muchos, algunos diferentes tipos de drogas pueden ser causas de epilepsia. Bien, vamos a hablar un par de cositas sobre la clasificación de las crisis epilépticas. Esta clasificación, la clasificación internacional no es la última clasificación, es una clasificación previa, la última tiene tres, cuatro años, esta que les estoy presentando es la previa, la última, la que tiene pocos años, no podemos aplicarla en nuestro medio, porque toma muchos aspectos fisiológicos, muchos aspectos funcionales, que desgraciadamente nosotros no los hacemos en nuestro medio. Por ejemplo, utiliza mucha tomografía de emisión de positrones, nosotros no tenemos. esto que están ustedes, esto que están ustedes viendo ahora, es la clasificación internacional, que considera fundamentalmente aspectos clínicos, que son muy útiles, muy útiles para efecto de la evaluación de los pacientes en nuestro medio. Así tenemos las crisis generalizadas y las crisis parciales, prácticamente son dos tipos de crisis. Las generalizadas, que son de instalación brusca generalmente, son simétricas bilateralmente y tienen compromiso de conciencia. Y las parciales siempre tienen un compromiso focal, siempre hay una parte del cerebro que desencadena, que produce la crisis y son de peor pronóstico estas crisis, las crisis parciales. Son dos crisis en general grandes, las generalizadas, las parciales, generalmente tienen compromiso focal, pueden o no tener compromiso de conciencia. Y por último, los síndromes crisis epilépticos especiales, que son crisis o generalizadas o parciales, por motivo de conveniencia se ponen en un tercer grupo, pero que fácilmente pueden ser o parciales o generalizadas. Entonces, en general, estos son grandes grupos de epilepsia. Y a esto nos vamos a referir ahora, las crisis generalizadas primero y las crisis focales después. Las generalizadas en general aparecen, son bilaterales, comprometen los dos hemisferios cerebrales y son de mejor pronóstico que las parciales. Ya veremos las parciales en su momento. Vamos ahora con las generalizadas. Tenemos las tónicas, tónico-clónicas, que tenemos una diapositiva sobre eso. Tenemos las ausencias típicas, tenemos también una diapositiva y las atípicas. Diciendo Madalena nos gastó desde el ejemplo característico de las atípicas. Las mioclónicas, las mescolaritas, son de muy mal pronóstico, son pésimamente estas crisis, son muy malas. Sobre todo los espasmos infantiles. Espasmos infantiles o síndrome de Huesca es el característico de esto, son crisis que comprometen a los niños. Generalmente son pequeñitos que están creciendo muy bien, son chiquitos que van creciendo adecuadamente, tienen un buen desarrollo psicológico, como un desarrollo físico, y de repente a partir de los ocho mesesitos, diez mesesitos, empiezan a presentar movimientos bruscos, tipos sacudidas, los brazos, en la cara, en el tronco, en las piernas. Progresivamente estas sacudidas, estos movimientos mioclónicos, van aumentando, van aumentando y se van acompañando progresivamente de retardo mental. Esa es la otra característica. Crisis mioclónicas, aparece progresivamente retardo mental y otro tipo de crisis. Por ejemplo, micoclónicas, ausencias atípicas, crisis acinéticas, diferentes tipos de crisis. Entonces, esa es la característica de los espasmos infantiles, sobre todo los espasmos en las mioclonías, el trardo mental y otro tipo de crisis. Es muy mal pronóstico porque afectan niños chicos y al final tienen muchísimas crisis, muchas crisis y no se controlan adecuadamente con el tratamiento que tenemos. En este tipo de pacientes tenemos que utilizar dos, tres y hasta cuatro medicamentos antiepilépticos para tratar de controlarlos. En alguna lo logramos, en otro grupo de pacientes con estas crisis no logramos el control completo de las crisis. El pronóstico es muy malo, la mayoría de chicos fallecen a los pocos años, antes de los 20 años fallecen la mayoría. Las mioclonías veninas de la infancia prácticamente no son una epilepsia, son movimientos involuntarios, sacudidas, representan algunos niños, algunos adolescentes, incluso adultos. No tienen ninguna significación. Cuando son muy frecuentes se recomienda utilizar valproato de sodio, si son muy frecuentes. Regularmente no lo son, así que no se amerita tratamiento. La epilepsia clónica juvenil benigna es un tipo de epilepsia de buen pronóstico. Acá el chico generalmente se afectan mujeres adolescentes, 17, 18 años, 16 años, representan crisis mioclónicas fundamentalmente en la mañana al despertar. Son crisis de buen pronóstico en las cuales no hay compromiso, no hay retardo mental. Solamente son las crisis que tenemos, las crisis mioclónicas ya sin compromiso mental. Estas crisis se controlan bastante bien con valproato de sodio. después de algunos años la mayoría de crisis se van a controlar a tal punto que después de algunos años se suspende la medicación. Esta epilepsia mioclónica juvenil es de muy buen pronóstico. Por último, las crisis acinéticas o atónicas. Estas crisis se presentan bruscamente. De repente el sujeto está de pie y ¡pum! lo vemos en el suelo. Pierde el tono postural y cae al suelo. Estas crisis son malas porque no le da tiempo al paciente de defenderse. No le da tiempo al paciente de tratar de colocarse de un modo de manera que las crisis el golpe no impacte mucho en el cuerpo. Estos pacientes tienen muchos golpes en el cuerpo. Se golpea la cabeza o cualquier parte del cuerpo en cualquier momento porque esto es brusco. Perde el tono postural y la inconsciencia y cae al suelo y se golpea. Bien. Vamos a ver algunas generalizadas tónico-clónicas. Acá tenemos una diapositiva de esto. Viene la descarga que afecta simultáneamente ambos hemisferios cerebrales. Acá no hay un poco. Ambos hemisferios cerebrales se descargan al mismo tiempo. De modo que cuando se comprometen los hemisferios cerebrales los dos el sujeto está inconsciente. Hay dos requisitos para que el paciente tenga inconsciencia. Se compromete a la sustancia reticular activadora ascendente que está en el tronco o haya compromisos de ambos hemisferios bilaterales. En este caso hay compromisos de ambos hemisferios de modo que en este momento se produce la descarga el sujeto hace inconsciencia y cae al suelo. En ese momento entra el estadio tónico. ¿Cuánto dura? 8 segundos. 10 segundos. En ese momento el sujeto está duro totalmente rígido está como duro duro no en este momento el sujeto no respira no ventila en espanto se relaja los esfínteres y la vejiga está llena de orina si la ampolla rectal está ocupada se va a defecar porque hay relajación de esfínteres tanto el vesical como el esfínter rectal esta es el sujeto se pone duro y en hambre en ese momento cuánto tiempo dura 8 segundos 10 segundos a veces un poquito más 12-13 segundos luego de esto vienen las sacudidas clónicas las sacudidas clónicas esto puede durar pues 20 segundos 30 segundos hasta un minuto puede durar en este momento el sujeto está completamente duro ya hace movimientos convulsivos clónicos de todo el cuerpo o puede ser de brazo puede ser de pierna generalmente de todo el cuerpo entonces el estadio tónico el estadio clónico y luego del clónico el sujeto se queda dormido el estadio el post-hictal el sujeto generalmente se queda dormido un poco de minutos se puede hacer una hora dos horas a veces hasta más al despertar el paciente tiene dolor de cabeza muy fuerte y tiene dolor de todo el cuerpo tremendas sacudidas tónicas es como si jugara un partido de fútbol durante después de mucho tiempo que no hacía ejercicio asiste el cuerpo cuando es totalmente adolorido y un gran dolor de cabeza incluso algunos pacientes omitan en ese momento bien esta es la secuencia del la convulsión tónico clónica generalizada ¿ya? muy bien acá tenemos este niño que va a presentar una crisis de ausencia él va a lanzar la pelota en este juego no sé cómo se llama cuando va a hacer eso y de repente los tálamos descargan los tálamos va a la corteza cerebral bilateralmente y el niñito conciencia con una característica el chico hace inconsciencia pero no pierde el tono postural de manera que el chico no cae al suelo ¿ya? acá hay inconsciencia que dura pues cuánto tiempo cuatro segundos cinco segundos diez segundos es un poquito más rara vez más de veinte segundos rara vez generalmente un premio de diez segundos cuatro o diez segundos en lo cual el niño mira fijamente hace movimientos de los globos oculares puede hacer movimientos del amido de los labios puede dirigir la cabeza hacia arriba como acá ¿ya? en este momento el niño está inconsciente le hablamos le decimos cosas y no nos contesta porque está inconsciente ¿ya? luego de los diez segundos diez segundos pasó y el chico continúa haciendo sus cosas como antes él no se percanta porque son pequeñas crisis de corta duración en el cual es presente inconsciente el chico no se percata de las crisis estas son las crisis de ausencia típica típica que afecta a chicos de siete años ocho años diez años once años doce años ¿ya? ausencias son de buen pronóstico ¿ya? algunas de ellas evolucionan la epilepsia generalizada tónico-clónica como el grupo de pacientes solamente se quedan como crisis de ausencia y después de algunos años de tratamiento desaparecieron ¿ya? pues esta es la ausencia típica se decía inconsciencia durante cuatro o quince segundos los cuales el niño se queda mirando fijamente tiene movimiento de los globos oculares movimiento del amido de los labios puede hacer movimientos como que aplaude con las manos así como están ustedes viendo acá en ese momento el típico no pierde el tono postural hay un estudio que nos ayuda que ayuda mucho cuando hay duda para este tipo de crisis que es el electroencefalograma acá de las pocas ayudas que nos da el electroencefalograma esta es una de ellas aparece este trastorno paroxismos punta punta es así onda es acá punta onda punta onda así aparece procedimos punta onda de tres uno dos tres por segundo ya punta onda de tres por segundo que comprometen todas las las ondas cerebrales todas las áreas córticas esto es este electroencefalograma es característico de la crisis de ausencia típica dice que es la única patología donde se encuentra ese tipo de trazado electroencefalográfico no hay ninguna otra donde ya hemos encontrado esto esto es característico de la crisis de ausencia típica este electroencefalograma dice que es la única patología es posible que sea la única el tratamiento el tratamiento de elección para este tipo de crisis es la etosimida no tenemos etosimida en nuestro medio ya hace buen tiempo la última vez que hubo etosimida que yo recuerde fue cuando fui residente fuiste en residencia 85 86 87 hasta el 85 hubo etosimida en ese año del 85 hizo presidente Alan García la primera vez Alan García dejó de pagar la deuda que teníamos nosotros de manera que el Perú quedó aislado totalmente durante varios años el gobierno de Alan García en Perú completamente aislado no teníamos intercambio con nadie no llegaban medicamentos solamente los medicamentos genéricos y lo que podía llegar los amigos que tenía el presidente García llegaban medicamentos la gran mayoría de medicamentos que teníamos no llegaron uno de ellos y que ya no llegó nunca más fue etosimida por eso nosotros la elección en el mundo para las crisis de ausencia típica es la etosimida nosotros no usamos etosimida porque no tenemos usamos nosotros en nuestro medio el proato de sodio como si fuera la primera línea pero si me preguntan a mí cuál es el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica lógicamente es la etosimida como no tenemos etosimida el valproato de sodio funciona muy bien también nosotros usamos valproato de sodio aparte de las crisis de ausencia típica como esta tenemos las crisis de ausencia atípica atípica con una preve este tipo de crisis son de mal pronóstico comprometen o afectan a niños pequeños menos de un año menos de dos años de los cuales las ausencias son muy prolongadas duran pocos segundos como acá y sobre todo se asocian de otro tipo de crisis sobre todo mioclonías y pueden asociarse de cierto grado de retardo mental cuando se ocurre ocurre este tipo de crisis en que aparecen muchas crisis además de las ausencias atípicas se le conoce como el síndrome de Lennox-Gastaut que es de muy mala pronóstica los chicos fallecen temprano también son de muy mal pronóstico este tipo de crisis acá tenemos el síndrome de Huelles decía los espasmos infantiles este pequeñito crecía muy bien hasta los ocho meses nueve meses en que empezó a presentar estas sacudidas estas mioclonías miren el brazo como se iguala la perna como se extiende bruscamente esas son las mioclonías este chiquito que está hermoso aquí poquito a poquito va a disminuir su crecimiento su desarrollo físico y mental y a la larga va a ser muchas convulsiones aparte de las de las mioclonías va a ser cinéticas tónico clónicas va a producir retardo mental este niño este de crisis en síndrome de Huelles los espasmos infantiles tienen un trazado electroencefalográfico característico que es este que está aquí que tiene puntas polipuntas punta onda así en forma irregular completamente si ustedes recuerdan el trazado previo este era completamente regular punta onda de 3 por segundo este es completamente irregular hay polipuntas punta onda en fin este trazado encefalográfico es característico del síndrome de Huelles se conoce con el nombre de Ixarrimia este trazado Ixarrimia Ixarrimia típica que es característico del síndrome de Huelles listo seguimos entonces acá tenemos una jovencita 16, 18, 20 años que por la mañana al despertar presenta sacudidas bruscas tipo mioclónicas se le cae su sutil de aseo y aquí es un trastorno familiar que se ha encontrado la patología en el brazo corto del cromosoma 6 ahí está el rasgo que se transmite y afecta a chicas jóvenes generalmente puede afectar varones pero sobre todo mujeres a esta edad 16, 18, 20 años que presentan este tipo de crisis sacudidas mioclónicas generalmente por la mañana al despertar este es el trazado encefalográfico totalmente patológico y estas crisis van muy bien muy bien con el valproato de sodio es el medicamento de elección para las mioclonías para la la epilencia mioclónica juvenil la el valproato de sodio bien hasta este momento las crisis generalizadas luego tenemos las parciales que son de peor pronóstico de mal pronóstico y el pronóstico de las crisis parciales va a defender de la causa que esté produciendo la crisis porque la crisis una crisis parcial la puede producir una cicatriz cortical al nacimiento la puede producir un infarto cerebral la puede producir una hemorragia cerebral lo fácil la puede producir un cisticerco un granuloma un absceso o un tumor cerebral entonces dependiendo de la causa que esté produciendo la crisis es el pronóstico de esto entonces en general las crisis parciales son de mal pronóstico parciales pueden ser simples o pueden ser complejas las simples no tienen pérdida de conciencia no hay pérdida de conciencia y las complejas tienen compromisos de conciencia de uno u otro modo en mayor o menor grado ya veremos cada una de ellas como son síntomas motores sensoriales autonómicos síntomas psíquicos ya veremos eso muy complejas pueden ser automatismos o fenómenos psíquicos ya veremos acá tenemos esta paciente de acá aquí tenemos un hemisferio cerebral acá está el polo frontal acá el polo occipital el polo temporal lógicamente es el hemisferio cerebral derecho la cisura de Rolando está aquí entonces lo que está por delante es el lóbulo frontal la circunvolución frontal ascendente está aquí delante de Rolando pre-Rolándica aquí la circunvolución frontal ascendente si recuerdan ustedes está la representación motora está la primera neurona motora está ubicada aquí aquí en el ángulo de la convexidad está la cadera el miembro inferior en la parte que no vemos en la cara anterior y acá está el miembro la cara y el miembro superior la mano con una gran mano el miembro superior y la cara está aquí entonces si yo comprometo aquí esta zona roja voy a comprometer la cara y el miembro superior entonces si irrito aquí lado derecho voy a dar que hayan vocales motoras y ahí mi cara y el miembro superior izquierdo ¿por qué izquierdo? porque este hemisferio derecho señor el hemisferio derecho da síntomas al lado justo del cuerpo entonces al infectarse y irritarse aquí hay un motor aparcial en la cara del miembro del miembro piscis clónico clónico sobre todo clónico bien entonces voy a comprometer ahora ya no la frontal ascendente esta que está de azul acá tenemos la cisura de Roland Rolando Rolando está aquí por delante P.Rolándica aquí Rolando y por detrás P.Rolándica 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 delante de Rolando P.Rolándica P.Rolándica es motor P.Rolándica es el cinturón no olvidar eso si se compromete aquí puede tener compromiso ¿quién? ya no de la vía motora o de la vía sensitiva P.Rolando sensitivo aquí en el miembro superior del lado opuesto P.Rolando la sensibilidad de tipo cortical ya veremos cada uno con sus profesores de práctica pregunten a sus profesores ¿qué es sensibilidad cortical? para que les expliquen de qué se trata eso bien motor frontal ascendente sensitiva para que está ascendente parcial sensitiva estas crisis que hemos visto son parciales simples motora sensitiva sensoriales pueden haber acá tenemos crisis vegetativas aquí tenemos este que se afecta aquí esta zona de acá el circuito metro continuo talámico llamado circuito de P.R. se afecta acá al afectarse esto va a afectar el hipotálamo aquí va a afectar línea media en consecuencia el paciente va a tener trastornos hipotalámicos va a tener una gran sudoración náusea vómito duda mucho las pupilas están dilatadas tiene náusea vomita incluso vomita y luego termina en una convulsión generalizada tónico-clónica tiene síntomas vegetativos tiene síntomas vegetativos con náusea vómito sudoración y termina en una convulsión generalizada tónico era llamada epilepsia diencefálica epilepsia vegetativa durante esta crisis el sujeto tiene sensaciones desagradables generalmente en la lengua tiene sudoración tiene hiperhidrosis esta es característica de epilepsia vegetativa compromiso hipotalámico fundamentalmente bien ahora tenemos un sujeto que tiene lesión aquí en la quinta circunvolución temporal en el hipocampo ¿qué pasa si hay lesión en el hipocampo? el paciente va a tener alucinaciones olfatorias generalmente desagradables su libro a eso le llama cacosme son las alucinaciones uncinadas alucinaciones olfatorias la cacosme le dice el libro está en la región occipital no, está en la región temporal la quinta temporal acá está el hipocampo y es la que capta el estímulo olfatorial acá tenemos otro sujeto que tiene circunvolución aquí adquiere la quinta temporal acá va a ser la primera temporal la circunvolución transversa de Helge y acá tiene alucinaciones auditivas el sujeto escucha una música escucha un guayno como nos hemos tenido pacientes que escuchan eso durante un determinado periodo de tiempo cuando les ocurre ya entonces las alucinaciones auditivas acá tenemos este señor por compromiso temporo-occipital con temporo-occipital tenemos a este hombre y él ve a un hombre que está sentado en medio de la pista leyendo su periódico leyendo su comercio está como dicen ustedes alucinando está imaginando por descarga temporo-occipital tiene una alucinación visual por compromiso temporo-occipital o aquel otro hombre que ve un carro totalmente deformado con estas cosas aquí aquí existe esto pero lo ve deformado tiene una ilusión también por compromiso occipital en este caso de la cara más posterior basal ¿ya? entonces estas crisis son crisis sensoriales parciales y automatismos por compromiso del óvulo temporal y luego tenemos este otro sujeto donde los automatismos son mucho mucho más definidos característicamente por epilepsia del óvulo temporal esta jovencita que está aquí esta jovencita que está aquí está lavando el plato lo seca el plato lo deja en su sitio y ella está en crisis miren los ojos ella coge el plato lo lava lo seca y lo coloca en su sitio y lo rompe es automatismos psicotóricos aquel otro que hace esos movimientos con las manos este otro que se quita la camisa y se la pone son automatismos psicotóricos característicos de epilepsia del óvulo temporal este trastorno en el comportamiento ese comportamiento así medio ese comportamiento medio histriótico que tienen que algunas de las personas de la televisión se parecen mucho esta es una epilepsia social compleja en este momento el sujeto está totalmente inconsciente le hablamos le decimos cosas que no entiende está inconsciente pero no pierde el tono postural son características de epilepsia bien los sistemas epilépticos especiales gracias a Dios son muy pequeñitos son muy pocos tenemos las mioclonías pandencefalitas que los antes suban agudas que se describe como una complicación a la infección por el sarampión que desencadena muchas manifestaciones mioclónicas nosotros no la hemos visto la enfermedad de la fora eso ha sido descrito en infancia muchas mioclonías en chicos nosotros tampoco hemos visto eso la convulsión febril que ya la conversamos hace un rato son crisis que afectan a chicos niños entre los 6 meses y los 5 años en los cuales hay una causa perdón en los cuales la causa es la fiebre fiebre alta afecta a chicos de 6 meses a 5 en estos casos tenemos que definir bien si es convulsión febril o si es epilepsia porque si es epilepsia hay que darle tratamiento farmacológico si es convulsión febril no amerita darle tratamiento farmacológico y por último las crisis histriónicas o pseudo crisis son crisis características de simulación mucha experiencia para poder identificar al paciente muchas veces el paciente no podemos definir lo que está haciendo es simulante bien dos palabras sobre la fisiopatología de la epilepsia las crisis parciales hay un foco generalizadas aquí no hay ningún foco las parciales una excitabilidad patológica de un grupo localizado de células neuronales un grupo ahí está el foco en las generalizadas esta excitabilidad neuronal está distribuida en toda la corteza cerebral la diferencia cuando es focal solamente es en una parte veganismo bioquímicos de la epilepsia efectos en la membrana celular por supuesto hay trastornos en los flujos iónicos hay anormalidad en la regulación de los flujos iónicos de manera que hay mecanismos que ponen una despolarización y permanentemente el sujeto está aumentando la transmisión sináptica lo que puede desencadenar en descargas de leque los tipos de crisis hay hay varios tipos por lo tanto es de esperar que existan distintos mecanismos fisiopatológicos según las características neuropatológicas genéticas y clínicas de cada trastorno bien se han encontrado trastornos en la estructura de la neurona y la glía en ambos tanto la neurona como el aparato de sostén como el aparato que lo nutre la glía están afectados sobre todo en la corteza cerebral específicamente en el hipocampo ahí se altera y se forma una red anómala anómala que puede desencadenar o puede aumentar las crisis entonces en la neurona en el tejido cerebral se produce pérdida de neurona anomalías en la conformación de las dendritas se altera la transmisión se reorganiza la transmisión lo que modifica la conectividad neuronal consecuentemente se produce gliosis lo cual aísla las redes neuronales bien así como hay alteraciones en la estructura de la neurona también hay alteraciones en la función de la neurona y la glía consecuentemente aumenta la excitabilidad de la neurona hay cambios en la perverbalidad de los iones por cambios de su estructura de su distribución de su función hay aumento de conexiones excitadoras en nuestro medio perdón en el cerebro el excitador neuronal por excelencia es el glutamato entonces hay aumento de las conexiones de glutamato y acetilcolina y disminución de las conexiones inhibidoras la disminución de las conexiones de ácido gaba-vino-mutírico ya sea porque se altera el número o la función de estas conexiones hay aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la neurotransmisión inhibidora en el tejido cerebral como consecuencia de todo esto hay un aumento de la excitabilidad neuronal que sea focal si son crisis parciales o generalizadas y son crisis generalizadas esto va ocurriendo pobre progresivamente hasta hacerlo en forma crónica consecuentemente a esto se producen descargas hipilectógenas espontáneas súbitas y recurrentes de un momento a otro recurrentes que se repiten y esto es condicionado por favorecido por condiciones externas por ejemplo el estrés ya se definió que el estrés es un factor que puede aumentar la epilepsia la privación del sueño es muy importante que el sujeto duerma en tiempo adecuado porque la falta de sueño es un factor que puede desencadenar la epilepsia el uso de alcohol u otras drogas también son factores importantes para el desencadenamiento de las crisis a veces los fármacos algunos fármacos son pro convulsivantes no es que el ciclo menstrual sea la causa del epilepsia lo que pasa que en el ciclo menstrual hay un poquito de hinchazón cerebral entonces es posible que ese factor esté acondicionando el aumento de crisis en ese momento a veces la estimulación luminosa por eso los muchachos que continuamente hacen juegos y tienen epilepsia puede aumentar después desencadenarle a las crisis bien un ejemplo un ejemplo de lo que es una crisis focal parcial aquí el número 1, 2, 3, 4 el número 1 el trazado está bien el número 2 pero aquí encontramos un foco entonces el número 3 y el número 4 aparecen estos de acá es una punta o descarga de puntas foco equivale a una punta siempre que hablamos de un foco hacer un foco de esto hay una punta descarga de punta si hacemos esto encontramos aquí significa número 3 aquí aquí hay un foco ¿no? y si a esto le hago un trazado y encuentro esto y luego encuentro el trazado así significa que este foco se generalizó es muy característico de la generalización del foco luego tenemos otro tipo de crisis la generalizada acá si ustedes ven aquí en la foca aquí hay un foco en la generalizada no hay ningún foco ninguno la descarga se apareció en la parte central y se fueron a todo lado y aparecen en todo lado uno, dos, tres en todo sitio punta, onda punta, onda punta, onda es característico de descargas generalizadas tónico y cuando es descarga de puntas eso significa que hay un foco un foco claro y cuando es tónico tónico, clónico punta, onda significa que es generalizada ¿no? bien en resumen los mecanismos fisiopatológicos hay varios que determinan hiper excitabilidad neuronal por causas genéticas o adquiridas alteración de canales iónicos dependiendo del ligando o de voltaje sodio, potasio y cálcio están comprometidos sobre todo sodio y potasio alteración de los neurotransmisores ya sea de los receptores asociados a canales iónicos ¿qué receptores? acetilcolina gaba y glutamato acetilcolina y glutamato son los excitadores por excelencia ácido gaba avino butírico es el inhibidor cerebral por excelencia entonces es muy posible que los excitadores estén aumentados y los inhibidores de la función cerebral estén disminuidos ¿ok? algo del tratamiento de la epilepsia que revisábamos el otro día lo ideal es eliminar la causa y factores predisponentes regulación de higiene física y mental tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico del foco epileptico tratamiento de la causa y factores predisponentes es ideal ideal que si una infección del sistema nervioso está apobreciendo la crisis la tratemos tratar la meningitis la encefalitis en fin cualquier infección cualquier manifestación que esté produciendo hay que tratar trastornos metabólicos y o tóxicos por ejemplo un hipertirodismo un hipocalcemia un diabético un hipoglicemia pueden producir esto trastornos endocrinos metabólicos o tóxicos que pueden desencadenar algún tipo de si yo tengo una cicatriz cortical que se formó hace tiempo esta criatura tuvo un accidente en la cabeza y a partir de eso se formó una cicatriz en la corteza cerebral eso más adelante se va a traducir en convulsión una neoplasia un proceso que está ocupando espacio en el tejido cerebral va a producir característicamente convulsión va a producir algún tipo de epilepsia entonces esto es importante segundo tiene física y mental ¿qué es eso? una de las cosas más importantes del tratamiento de la epilepsia es el cumplimiento de la medicación en nuestro medio muchos pacientes no cumplen la medicación el tratamiento primero porque no tienen acceso al medicamento no tienen acceso y ese problemita se acentuó últimamente con esto que está pasando con la pandemia por el coronavirus el acceso a los medicamentos cada día es más difícil los precios son muy altos son precios prohibidos para los pacientes los que trabajamos en hospitales públicos vemos muy bien eso otra de las cosas importantes para el cumplimiento de la medicación es los efectos secundarios de los medicamentos los medicamentos tienen efectos farmacológicos mejorando lo que tiene el paciente pero además tienen efectos secundarios no olvidemos eso este medicamento me sirve para esto pero me compromete el otro pues cuidado con eso entonces los medicamentos producen problemas mucha gente no quiere tomarlos porque molesta tomar las pastillas imagínense tomar una medicación de vez en cuando para tomar 3, 4 pastillas todos los días sea lunes sea sábado sea domingo sea navidad sea año sea cualquier día entonces hay que hacer el problema el baño y alimentación adecuados es muy importante por supuesto evitar abuso de alcohol y otras drogas además de decir eso ¿no es cierto? actividad física moderada es importante y por último las dificultades psicosociales es muy importante que aquel paciente que tiene algún tipo de epilepsia sea apoyado por nosotros en el sentido de mostrarle decirle definirle y comunicarle que lo que él tiene es grave yo particularmente preferiría muchas veces tener algún tipo de epilepsia tener presión alta o tener hepatitis porque de eso va a tener perdón este diabetes porque de eso me voy a morir en cambio de la epilepsia no te va a pasar mayor cosa ¿verdad? entonces en las dificultades psicosociales el paciente que tiene convulsiones que tiene epilepsia va a tener dificultades en el colegio va a tener dificultades laborales dificultades sentimentales de diferentes tipos a ese paciente debemos mejorarle su personalidad mejorarle esa sensación de que se contrae que se disminuye porque así están muchos pacientes con epilepsia por el aspecto psicosocial es muy importante bien tratamiento farmacológico objetivos del tratamiento farmacológico por supuesto control adecuado es lo importantísimo no interferir la función cognoscitiva no olvidemos que muchos de los medicamentos que usamos se usan casi en el límite ya de la toxicidad tenemos que tener cuidado en que las dosis que usamos con los pacientes no le comprometan su función cognitiva ¿hay medicamentos que lo hacen? sí por ejemplo fenobarbital fenobarbital usado en niños chicos ha mostrado que produce cierto grado de retardo en el desarrollo mental del paciente la otra cosa que no olvidar como les decía temprano yo me dedico a investigación los medicamentos nuevos que aparecen para alguna patología del sistema nervioso yo la uso por primera vez acá en el Perú yo cuido mucho los efectos secundarios de los medicamentos este medicamento A que sirve para tratar B ¿ya tiene efectos secundarios? C entonces para usar A tengo que tener cuidado cuál es el beneficio y cuáles son los efectos secundarios y sopesar riesgo beneficio para poder darle al paciente la medicación inicio del tratamiento farmacológico ¿cuándo dar tratamiento? ¿cuándo dar no? ¿cuándo no? por ejemplo si tengo un paciente con una sola crisis en el tratamiento no no vale la pena con una sola crisis dar tratamiento ¿ya? se recomienda no dar tratamiento porque lo que se trata es la epilepsia no una crisis y para hablar de epilepsia son dos crisis como misma ¿hay excepciones? sí sí por ejemplo tenemos una lesión orgánica cerebral tengo un paciente que ha hecho solamente una crisis una sola ¿qué es recomendado? esto ocurrió ¿qué es recomendado a este paciente? con alguien le hacemos una tomografía y encontramos una lesión probablemente un granuloma probablemente un absceso en la tomografía tiene una sola crisis ¿debemos darle tratamiento farmacológico? sí señor porque si no le damos como hay un absceso ahí como hay un granuloma ahí van a aumentar las crisis ¿ya? entonces hay que darle tratamiento síndrome epiléptico definido tenemos una familia donde hay varias personas con epilepsia hay cinco hijos en esa familia tres tienen epilepsia le hacemos a uno y el electro y resulta que vemos a un paciente que tiene cuatro hermanos de los cuales sí tienen epilepsia y él hace una sola crisis probablemente él también va a hacer epilepsia de manera que a ese paciente sí se le puede dar tratamiento farmacológico a pesar de tener una crisis y por último criterio en contra del paciente si nosotros le explicamos al paciente a veces el paciente que viene a consulta ha leído mucho y él cuando le explicamos sabe lo que le estamos diciendo y dice doctor no importa que yo tenga una sola crisis necesito que usted quede el tratamiento porque si no si alguien se entera que yo tengo esto acaba de terminar mi carrera acaba y ocurre bueno sí a ese paciente le digo usted no necesita el tratamiento señor se lo voy a dar porque usted está que me insiste entonces le hago firmar un documento donde diga que él conociendo los riesgos de usar el medicamento lo está usando aun cuando no lo necesite eso bien claro ¿no? crisis repetidas la norma general como crisis repetidas por supuesto dar tratamiento dar tratamiento ¿hay excepciones? sí claro hay factores que desencadenan las crisis por ejemplo tenemos ocasionalmente hay pacientes que tienen crisis o digieren alcohol nada más que ahí evitamos que ingieran alcohol y retiramos el tratamiento el intervalo de crisis es muy largo tenemos pacientes que tienen 30, 40 años y tuvieron una crisis a los 15 a los 20, 25 y ahora 30 hacen otra ese paciente ese paciente que tiene una crisis cada 5 años amerita darle tratamiento yo particularmente si fuera para mí yo diría que no porque dar tratamiento todos los días todos los días durante 5 años por una sola crisis hay que tener cuidado ¿no? porque los efectos secundarios de los medicamentos son muchos estar robando asumir los efectos secundarios para una crisis cada 5 años yo creo que no sería conveniente continuar dándole tratamiento farmacológico bien ese cuadrito es muy importante que están ustedes viendo el tratamiento de la epilepsia una sola droga controla el 70% de los pacientes muy bien dos drogas el 30% restante tiene control insatisfactorio con dos drogas de esto el 15% se controla muy bien con dos o tres fármacos o cuatro veces o poli terapia el otro grupo no tiene ningún control con las crisis que tenemos actualmente con los medicamentos que tenemos actualmente no se controlan se le conoce como el nombre de epilepsia intratable de este grupo el 5% va a cirugía de la epilepsia en el mundo nosotros tenemos muy poca no tenemos nada y el otro 10% son crisis completamente refractarias al tratamiento no se controlan con ningún fármaco fármacos antiepilépticos hay muchos hay poca diferencia en cuanto a la eficacia pero donde si hay más cosas son los efectos secundarios se recomienda por eso empezar con dosis pequeñas y progresivamente aumentar la dosis y se recomienda ya cuando estamos con el tratamiento incrementar la dosis hasta conseguir el efecto deseado o la aparición de efectos indeseables el último caso en que haya efectos indeseables es que si la crisis se empeorara se recomienda regresar a la dosis previa y cambiar de fármaco dependiendo la experiencia que tengamos bien por razones éticas y logísticas o sea por conveniencia los nuevos fármacos antiepilépticos deben ser usados en adultos solamente en niños no con crisis parciales sin tratarlos los niveles séricos de los fármacos antiepilépticos no deben ser usados mecánicamente como una guía de la dosificación no es eso le doy el medicamento a un paciente y para continuar la dosis para subir la dosis para disminuir en fin no sé mi mejor parámetro es la respuesta clínica del paciente y no el valor del dosaje porque muchas veces el dosaje no me da mayores datos bien por último tenemos una clasificación sí señores tenemos que ver una clasificación por ejemplo las reivindicaciones más útiles por espectro de acción ahí tenemos el espectro de acción de los medicamentos tenemos grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 1 efectivos con las crisis parciales incluidas las parciales simples y complejas y las secundariamente grandes generalizadas este tipo de crisis son los fármacos antiepilépticos de efecto moderado ya tienen efecto moderado el grupo 2 fármacos antiepilépticos de gran espectro espectro muy grande el grupo 3 fármacos de espectro completamente pequeño muy reducido bien los fármacos del grupo 2 los fármacos de grupo 2 de grupo 1 tenemos caromacepina fenitoína fenobarbital la primidona se convierte en su metabolismo en fenobarbital tenemos una diapositiva para cada uno de ellos la gabapintina es un fármaco antiepiléptico que cuando apareció le hicieron tanta propaganda le hicieron creer que era la panacea ese medicamento era la solución al problema de la epilepsia pasan los meses y nos damos cuenta que para la epilepsia no sirve mucho por eso el fabricante al ver esto lo derivó para el tratamiento del dolor neuronal no de las de la epilepsia la oscarbacepina es un medicamento que se parece mucho a la caromacepina solamente algunos efectos secundarios muy pequeños son los que la diferencian pero si hay otra diferencia que es notable la oscarbacepina por ejemplo la oscarbacepina la oscarbacepina apareció ya hace buen tiempo de años unos 15 años mostró que tiene un efecto muy parecido a la caromacepina un poquito menos que ya los efectos secundarios pero la caromacepina en mi hospital cualquier entidad del ministerio de salud la caromacepina cuesta 8 o 9 soles y 100 100 pastillas en cambio si usamos oscarbacepina cada una cada una cuesta como 6 soles imagínense la diferencia es enorme de manera que la oscarbacepina no se recomienda la cabina todavía nos falta experiencia porque tiene poco tiempo ese medicamento para ver cómo funciona realmente luego tenemos la caromacepina excelente antiepiléptico excelente uno de los mejores que tenemos igual que todos los antiepilépticos produce algunos trastornos de tipo vestibular diplopia vértigo náuseas un poquito de incineración es efecto de todos unos más unos menos la caromacepina igual que todos produce qué más produce la caromacepina vértigo diplopia eso es igual que el resto la caromacepina tiene una teratogenicidad de 0.5 1% o sea el efecto teratogénico el efecto del medicamento da un más o menos el efecto teratogénico en 0.5 a 1% pero este efecto lo podemos mejorar lo podemos regular si al paciente le damos ácido fólico previamente más o menos todos tres meses antes de la gestación le damos ácido fólico ese efecto teratogénico disminuye considerablemente prácticamente desaparece la dosis de la caromacepina es de 5 a 30 miligramos por kilo generalmente en un adulto de tamaño medio en nuestro medio le damos 600 miligramos diarios 200 miligramos tres veces al día bien otra ya rajamos esta decíamos que se parece mucho a la caromacepina los efectos farmacológicos son muy parecidos tiene un poquito de menos efectos secundarios pero eso no justifica comprar este medicamento es muy caro bien ahora tenemos la fenitoína la fenitoína es un excelente antiepiléptica igual que la caromacepina funciona muy bien hace unos años no habían tantos medicamentos como ahora y era uno de los medicamentos que más se usaba con el tiempo ha disminuido un poco su uso en el tratamiento de la epilepsia tenemos los efectos secundarios de la fenitoína son efectos fundamentalmente estéticos produce hipertrofia de la 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 piloración produce hiper aumento del 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 de los pellos al final las chicas van a terminar afeitándose por eso hay que tener mucho cuidado para usarlo en personas en 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 mujercitas sobre todo de 20 de 15 20 años mucho cuidado mucho cuidado porque este paciente produce efectos estéticos feos crecen mucho los pelos y las encillas se ponen muy gruesas sangran las encillas este es uno de los efectos malos de la pero como antiepiléptico como antiepiléptico la fenitoína muy bueno el aspecto estético es una de las cosas que más molesta ¿no? teratogenicidad si es teratogénico teratogénico si y se recomienda no usarlo en la mujer embarazada la carbamazepida me estaba olvidando uno de los efectos más importantes que tiene es que no tiene teratogenicidad perdón la teratogenicidad que tiene de 0,5 a 1% este efecto teratogénico nosotros lo bloqueamos va a desaparecer si usamos suplementos de ácido fólico el mes o dos meses antes del embarazo se puede ser medicamento es muy útil en la mujer gestante en nuestro medio porque el medicamento de elección en la mujer gestante no es la carbamazepina es el amotrigino que no tiene casi efectos secundarios efectos teratogénicos pero la carbamazepina si yo la asocio con ácido fólico tres meses antes del embarazo dos, tres meses antes si desaparezco ese 0,5 a 1% de teratogenicidad por eso que se recomienda utilizar esto en los pacientes bien la fenitoína entonces la fenitoína excelente antiepiléptico pero produce estos efectos crónicos hiperplasia quinquivales sustitmos osteopenias pseudolinfomas esto lo hace mal entonces hay que tener mucho cuidado para el uso de la fenitoína bien ¿es teratogénica? sí ¿se borra el efecto con el ácido fólico? no solamente el del valproato se borra el ácido fólico no la pentina ya rajamos de este que no sirve para el tratamiento de la epilepsia fundamentalmente se usa para el tratamiento del dolor del tipo neuropatio fenobarbital excelente antiepiléptico excelente pero tiene un pecado tiene un metabolismo muy lento con el fenobarbital si nosotros nos tomamos una pasillita de fenobarbital la vamos a tener en el cuerpo ocho días a diez días el metabolismo es muy lento dura muchos días de manera que el paciente lo vamos a mantener dormido mucho tiempo la otra cosa mala del fenobarbital es que ceda mucho el paciente independientemente independientemente de que el metabolismo es muy lento que dura varios días siete días ocho días diez días ceda mucho el paciente el fenobarbital de manera que hay que dar la menor dosis posible o por último retirarlo porque no ceda mucho a los pacientes antiepiléptico muy bueno tiene efectos teratogénicos bien hasta ahí los fármacos del grupo uno ahora los del grupo dos el corporato de sur excelente la motrigina igual copiramato igual leve tiracetán estos cuatro son los mejores que tengo sobre todo la la motrigina sonizamida felvamato mexubximida no tenemos mucha experiencia con esos medicamentos tiene que pasar más tiempo para que aprendamos mejor tu uso valproato de sodio excelente antiepiléptico excelente no solo para la epilepsia también los psiquiatras lo usan para el control del humor del estado de ánimo o sea está usando bastante con los psiquiatras ya perdón bastante lo usan los psiquiatras este medicamento el efecto antiepiléptico excelente es el fárbaco de elección para la epilepsia generalizada tónico clónico la carbamazepina es el fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja el valproato de sodio tiene un buen efecto antiepiléptico tiene algunos pecaditos si el valproato de sodio tiende a subir de peso a la paciente así que debemos decirle eso al paciente cuando llegue o en todo caso decirle a la paciente este medicamento que le voy a dejar tiende a subir la defensa por favor haga un poquito de ejercicio que después no me eche la culpa a mi que se puso gorda ya nos han querido pegar alguna vez por eso una cosa más mucho cuidado cuando usamos el valproato en una mujer joven una mujer quiere salir embarazada no podemos usar el valproato de sodio porque el valproato de sodio es el peor de los medicamentos para los efectos teratogénicos produce trastornos en el tubo neural ya trastornos en la médula final severos así que tenemos que evitar esto bien entonces el valproato de sodio no debe ser usado en la mujer estante porque produce efectos teratogénicos severos severos bien la dosis del valproato es de 10 a realmente de 20 a 30 miligramos por kilo por día en un adulto de 70 kilos más o menos es de 600 miligramos dividido en dosis de 200 cada 6 horas bien no olvidemos el valproato de sodio es el medicamento de elección para la epilepsia generalizada tóndico clónico y la carbamazepina el medicamento de elección para la epilepsia parcial compleja la motrigina excelente antiepiléptico para mí el mejor todavía está un poco caro no tanto como al comienzo pero todavía está un poco caro para mí es el mejor que tenemos es que tiene muy amplio espectro que se utiliza para cualquier tipo de crisis para cualquier tipo de epilepsia nos ayuda la motrigina desventaja titulación lenta la otra cosa importante de la motrigina es que entonces han encontrado efectos tratogénicos bien definidos de manera que este medicamento y este fármaco es el tratamiento de elección para la epilepsia la mujer embarazada en la mujer gestante entonces en el mundo el fármaco de elección para la epilepsia en la mujer embarazada es la la motrigina en nuestro medio muchas pacientes no pueden usar la motrigina por su costo en nuestro medio nosotros usamos la carbamazepina un fármaco de mucha utilidad en la mujer embarazada porque no podemos usar la motrigina porque es caro en cambio la carbamazepina asociada al ácido fólico que les decía temprano no podemos usar en la mujer embarazada bien la topiramida o topiramato es muy parecida a la motrigina en su efecto farmacológico funciona bien pero a mi me gusta más la motrigina yo tengo mis sesgos favorezco la motrigina prefiero usarla la topiramida tiene efectos secundarios mayores que la motrigina en cuanto al espectro de acción funciona bien efectos teratogénicos si se ha encontrado efecto teratogénico esto piramida la diferencia que la motrigina hasta este momento no se ha encontrado para qué tipo de crisis se puede usar en cualquier tipo de crisis igual que la la motrigina igual que el valproato y por último los fármacos del grupo 3 prácticamente este fármaco excepto de la etosubsimida el resto no son antiepiláticos la cetazolamida es un diurético y el diurético nos ayuda porque durante el ciclo menstrual hay cierto grado de hinchazón cerebral se retiene sodio entonces en esa hinchazón cerebral pueden aumentar las frecuencias de las crisis probablemente aumenta por eso se dice que hay que ver con factores cataminales incluso se le conoce como epilepsia cataminal en esas pacientes se recomienda utilizar acetazolamida en este tipo de fármacos utilizar acetazolamida que va a disminuir el edema cerebral la etosubsimida ya dijimos que es para las crisis de ausencia típica hay una diapositiva de eso las benzodiazepinas nos ayudan mucho no nos ayudan mucho para la epilepsia salvo cuando tenemos crisis muy frecuentes por ejemplo en el estatus epiléptico que nos ayudan las benzodiazepinas con azepan diazepan vida solana ahí podemos usarlas pero solamente en ese momento no para el uso crónico no solamente para el uso aguro en el uso crónico no podemos usarlas porque no tienen efecto antiepiléptico definido y sobre todo van a producir acostumbramiento y si producen acostumbramiento hay que utilizar cada vez más dosis lo vamos a hacer adictos a los pacientes a los fármacos a benzodiazepinas no nos van a producir mayor efecto los agentes anestésicos son utilizados por el anestesiólogo para el estatus epiléptico que se necesita sedar al paciente para disminuirle la frecuencia de las crisis el agente H se usaba antiguamente para el control de las crisis y la epilepsia en las espasmos infantiles actualmente ya no se usa y la toxina y la opulina no tienen mayor efecto antiepiléptico este medicamento la etosubsimida es el fármaco de elección de ausencia típica en el mundo nosotros no usamos etosubsimida porque no tenemos nosotros usamos como primera droga utilizamos valproato de sodio para las crisis de ausencia los diuréticos en la epilepsia catamenial es aquella crisis que aumenta cerca de la menstruación se ha demostrado o se ha encontrado hay cierto grado de edema cerebral por eso se recomienda en este tipo de pacientes dos o tres días antes de iniciar el ciclo menstrual utilizar en ese momento el diurético con la finalidad de disminuir la hinchazón cerebral bien acá tenemos tenemos un resumen de los fármacos al lado izquierdo los clásicos al lado derecho los nuevos los clásicos fenitoína carbamazepina fenobarbital valproato estos sustimidos los fármacos los conocemos muchos años conocemos que picojean como digo yo de manera que es mucho más sencillo su uso a la derecha tenemos los fármacos que aparecieron en los años últimos los estamos conociendo por ejemplo la motrigina topiramida el ventiracetano los estamos conociendo con detalle en estos años todavía no recomendamos su uso en forma rutinaria para todo tipo de crisis nos recomendamos a las personas que tienen dificultad en el control de las crisis para agregarlas como segundo fármaco o tercer fármaco bien vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre qué tipo de tratamiento darle al paciente está llegando al hospital tenemos un paciente con convulsiones generalizadas tónico-clónicas generalizadas tónico-clónicas común corriente utilizamos cualquier fármaco o carbamazepina o valproato o fenobarbital o fenito-divir si fuera elección valproato de sodio si fuera crisis parciales complejas si fuera elección carbamazepina si fuera parciales simples puede ser valproato o carbamazepina la fenitoína ya prácticamente no se está usando porque tiene muchos efectos secundarios estéticos pero como efecto antiepiléptico excelente bien 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 y la otra cosa importante de la fenitoína es que tenemos vía oral y parenteral siempre eso no desaparece nunca nos ayuda mucho en el tratamiento del estatus de epiléptico bien tengo un paciente que viene con una crisis cada mes dependiendo de mi gusto si es generalizada tónico-clónica primera línea valproato de sodio si es parcial compleja carbamazepina pero tengo un paciente que viene a la consulta y tiene 10 convulsiones 10 10 por mes cada vez al paciente le dejo o carbamazepina yo le dejo valproato de sodio depende de qué tipo es en dosis pena de entrada porque ese paciente tiene varias crisis tengo aquel otro que tiene 5 crisis por día bueno ese que tiene 5 crisis por día son igoclónicas generalizada le voy a dar valproato de sodio de repente se controla bien ahí queda pero si no se controla bien a este le asocio carbamazepina lo cual se va a controlar o de repente tengo otro paciente con generalizada tónico clónica y utilizo fenitoína tiene 2 3 crisis por mes se controla bien pero tengo otro que tiene 6 crisis al día a ese le doy fenitoína no se controlaron bien y le agrego a este fenobarbital la fenitoína se combina perfectamente bien con el fenobarbital y de este modo disminuyen las crisis mientras que la carbamazepina se controla muy bien con valproato pero tengo ahora otro paciente que tiene pues 10 crisis diarias 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 20 crisis diarias así tenemos usamos en ese paciente valproato y usamos carbamazepina pero el paciente continúa con 3 crisis diarias a pesar de eso a este paciente que utiliza carbamazepina y valproato le agrego lamotrigina utilizo 3 drogas carbamazepina valproato sodio y lamotrigina muy probablemente las crisis disminuyan considerablemente o si no puedo la motrigina le dejo pues topiramida o le dejo leve tiracetán con ellos va funcionando bastante bien los fármacos están bien en este momento lo que pasa es el costo de ellos sobre todo de este tipo de lamotrigina topiramida tengo aquel paciente que viene a la consulta porque tiene 10 crisis diarias le doy medicamento fenitoína y carbamazepina y sigue con crisis con 4 o 5 diarias es mucho le agrego otro fármaco le agrego fenitoína más fenobarbital me confundí es fenitoína con fenobarbital le agrego lamotrigina o le agrego topiramida o le agrego leve tiracetán de acuerdo esas son las formas como asociamos los medicamentos y luego tenemos pacientes que tienen que necesitan tratamiento quirúrgico tengo de los pacientes que tienen 10-20 crisis diarias utilizamos carbamazepina valproato de sodio más la motrigina pero aún así continúa con crisis esas no se controlan eso se llama epilepsia intratable ese paciente que toma carbamazepina que toma valproato de sodio y la motrigina ya no puedo darle más medicamento a ese paciente lo someto a tratamiento quirúrgico ese grupo de pacientes con epilepsia intratable más o menos del 15% el 5% va a tratamiento quirúrgico nosotros no tenemos en nuestro medio mayor desarrollo de eso pero se recomienda tratamiento quirúrgico enviarlos a otro sitio cuando es requisitos para el tratamiento quirúrgico primero que el paciente tenga convulsiones intratables lo que estamos diciendo segundo que haya la presencia de un solo foco epiléptico uno solo aún cuando puede tener más de uno pero que a uno se corresponde a las crisis entonces si es compromiso del óvulo temporal la respuesta al tratamiento es de un 60 a un 90% muy buena respuesta tenemos un caso de epilepsia generalizada intratable o sea muchas crisis generalizadas tónico-clónicas se recomienda la sección del cuerpo calloso de manera que quedan aislados los sanitarios cerebrales del paciente lo cual disminuye la frecuencia de las crisis o el que tiene epilepsia focal incontrolable hay pacientes que tienen 30, 40, 50 convulsiones en el ciclo una, otra, otra y no hay como parar y se recomienda hemisferectomía total o funcional ¿qué significa eso? se saca al hemisferio cerebral la zona comprometida que a veces es medio hemisferio el sujeto queda pues como un vegetalito pero la madre no ve al paciente que convulsiona porque es bien penoso la madre que se echa la culpa de lo que le pasó de que su hijo está convulsionando por culpa de ella dice porque no lo quería tener que hizo una serie de prácticas y por lo que ella cree que por eso que el paciente quedó así entonces para la madre que lo vea al paciente sin crisis es bien satisfactorio por eso se recomienda en esos casos de epilepsia focal incontrolable muy severa hacer una hemisferectomía total o funcional bien seguimos entonces ahora tenemos el llamado estatus epiléptico el estatus epiléptico tenemos una crisis otra 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 se repite una crisis tras otra si recuperación de la conciencia entre ellas hay un intervalo muy libre entre una y otra crisis pero el sujeto no recupera el conocimiento durante 30 minutos ese es el estatus epiléptico tenemos un estatus una crisis dura muy larga muy larga puede pasar también lo consideramos un estatus epiléptico hay que tener cuidado con eso porque hay un tratamiento específico para eso bien el estatus epiléptico hay una serie de trastornos tanto metabólicos como cerebrales metabólicos por ejemplo hay hipoxia en general en el cerebro también hay hipoxia y que pasa el proceso tiene que continuar el sujeto tiene que continuar produciendo sus 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 determinadas funciones de manera que con la hipoxia se va a ir al ciclo anaeróbico el cual va a aumentar el calcio en la neurona el ácido araquidónico y una serie de mecanismos que al final llevan a edema cerebral y muerte neuronal con la isquemia cerebral se va a activar el sistema anaeróbico de manera que eso va a acumular ácido láctico se va a acumular ácido láctico en edema cerebral y por supuesto muerte neuronal igualmente así como hay trastornos cerebrales hay trastornos metabólicos hay acidosis lácticas como vemos acá hiperglicemia hipoglicemia una serie de cosas aumenta la presión de líquido y al final el paciente hace mioglobinuria cardomiolysis e insuficiencia renal insuficiencia renal ya son estadios muy severos bien causas del estatus epiléptico ¿cuántos tipos de estatus epiléptico hay muchos? tantos como crisis tipos de crisis tipos de epilepsia hay y de causas por ejemplo en pacientes epilépticos pobre respuesta a los anticonvulsivantes podría ser no muy frecuente esto es más frecuente disminución o retiro de fármacos molesta tomar tres pastillas cuatro pastillas diarias el paciente le molesta y lo suspende bruscamente el paciente tiene una fiesta la chica tiene una fiesta este fin de semana entonces hoy día estamos hoy día estamos miércoles la fiesta va a ser el sábado mañana jueves en la noche ya no tome el medicamento el viernes tampoco y el sábado tampoco se guardó mucho porque el día sábado va a ser una tremenda fiesta ese día va a tomar medicamento va a tomar fármacos va a tomar alcohol no ha tomado su medicamento y se va a costar muy tarde tres factores que van a favorecer las convulsiones sobre todo el estatus no tomar el medicamento no dormir no tomar el medicamento no dormir e intoxicarse con alcohol son factores que se suman y pueden desencadenar un estatus epiléptico al retirar los fármacos también el sujeto puede hacer un síndrome de abstinencia y favorecer un estado epiléptico el uso el abuso o retiro de alcohol también puede ser un factor que puede desencadenar el estatus epiléptico esos sujetos que conocemos que tienen diagnóstico de epilepsia pero los sujetos con presentación reciente por ejemplo enfermedad cerebrovascular infección en neoplasias hay muchas causas que podrían desencadenar el estatus epiléptico clasificación ¿cuántos tipos de estatus epiléptico hay? tantos como tipos de crisis porque cualquier tipo de crisis puede desencadenar un estatus epiléptico cualquiera puede ser primariamente generalizado clónico clónico bioclónico secundariamente generalizado parcial simple parcial complejo diferentes tipos de estatus epiléptico tanto como tipos de epilepsia tenemos riesgos del estado epiléptico por supuesto es una emergencia neurológica en los mejores centros del mundo la mortalidad es del 10 al 12 por ciento a los 60 minutos hay daño neuronal y a las 10 horas las secuelas son graves graves a las 10 horas este es el riesgo del estado epiléptico manejo primero identificar el tipo de crisis pues no es lo mismo una epiléptica generalizada tónico clónica con estatus epiléptico tónico clónico que un estatus de ausencia el estatus de ausencia se la va a pasar hoy en día con crisis pequeñas de inconsciencia en el tónico clónico son una serie de trastornos metabólicos y neuronales que llevan a la muerte neuronal entonces identificación del crisis el tipo de crisis segundo tratamiento y corrección de las causas si es una hipoglicemia pues la trato si es una meningitis la trato depende de lo que esté produciendo del estatus epiléptico y el objetivo detener las convulsiones lo más rápido posible lo que lleva la gravedad del cuadro es la convulsión entonces hay que detenerlas lo más pronto en el minuto en el momento que el paciente llega a minuto cero las funciones vitales son indispensables como ventila el paciente como está su función cardíaca como está su presión arterial es indispensable que eso esté bien se le coloca una vía intravenosa de gran calibre muestra de sangre para los análisis básicos de análisis mínimos generales que necesite el paciente muestra de sangre para gases arteriales si es posible en niveles de antiepilépticos sobre todo si sospechamos un paciente que tenga algún tipo de epilepsia entonces ahí se necesitaría dosar fármacos y si se puede monitorear la presión arterial se puede monitorear el electrocardiograma el electrocardiograma sería muy raro pero si se pudiera sería ideal hay que monitorear estas funciones importantísimas y por último en el minuto dos cuando llega el paciente le colocamos un diazepam endovenoso antes de eso primero camina 100 miligramos intravenoso camina porque si el paciente sale del estatus y no hemos hecho eso el paciente puede presentar un síndrome de guarnir con sacota para evitar eso se recomienda utilizar camina temprano 100 miligramos intravenoso y un bolo de 50 mililitros de destroza al 50% generalmente nosotros tenemos destroza al 33 le colocamos dos frasquitos de destroza al 33 bien en el minuto cinco repetimos el diazepam probablemente el paciente ni cuenta se da sigue con sus grises utilizamos el oracepam si tenemos que muchas veces no tenemos utilizamos el oracepam cualquiera ahorita ya voy a terminar cinco minutos utilizamos clonazepam bien se puede repetir la dosis después de un par de minutos pero generalmente ya si le damos un diazepam endovenoso ya no va a responder el paciente no responde a la primera ya después ya no entonces se recomienda fenitoinizar al paciente o epaminizar al paciente administrarle fenitoína o epamin intravenoso 18-25 miligramos por kilo por motivos prácticos le colocamos un gramo endovenoso la ampolla de fenitoína viene de 100 miligramos le colocamos 10 ampollas de fenitoína le vamos a colocar lentamente para que pase 50 miligramos por minuto o sea todo ese gramo tiene que pasar en 20 minutos necesitamos una enfermera que tenga buen pulso para que pase esto en 20 minutos o lo mejor sería pasarlo con una bomba de infusión ideal para pasarlo bien preciso durante el tiempo que se necesite o por último la pasamos con un volutron ya esa depende de la experiencia que tengamos los recursos que tengamos como manejamos al paciente entonces la fenitoína la pasamos no olvidemos a 50 miligramos por minuto cuando la pasamos más rápida hay el riesgo de producir un paro respiratorio es lo que tenemos que evitar entonces en 20 minutos pasamos la fenitoína y en cuánto tiempo pasó ya estamos en el minuto 30 si hasta ahí no se controlaron las crisis el protocolo recomienda utilizar fenobarbital fenobarbital 15 a 20 miligramos por kilo para que pase a 100 miligramos por minuto esto también da mucho temor después de utilizar fenitoína y utilizar luego fenobarbital hay mucho más riesgo de hacer un paro cardiorrespiratorio si imaginan un paciente con estatus epiléptico con muchas crisis y sobre ella un paro cardiorrespiratorio es fatal eso tenemos que tener mucho mucho cuidado con eso entonces se recomienda el fenobarbital yo particularmente tengo mucho temor al fenobarbital nosotros mi grupo que trabajamos en lugar de fenobarbital utilizamos diazepam en este momento le colocamos 10 ampollas de diazepam de 10 miligramos o sea 100 miligramos y le colocamos el diazepam en un frasquito de dextrosa de 500 centímetros cúbicos y ahí colocamos las 10 ampollas y le pasamos al paciente a un goteo de 14 gotas más o menos para que ese frasco pasen 10 horas más o menos 8 o 10 horas llegamos a 14 20 gotas de ese modo nos ayuda bastante para el control de las convulsiones en el estatus epiléptico y hasta ahí no mejoramos se recomienda lidocaina intravenoso no sé en las crisis pesa 10 miligramos por kilo en 24 horas si hasta este momento ya no han mejorado midazolam o midazepam que es lo que dijimos nosotros hace un rato si hasta aquí no mejoró tenemos que recurrir al anestesiólogo para que anestesie al paciente para que lo relaje al paciente el paciente deje de convulsionar esta medida salvadora no hay otra porque el paciente con cada convulsión que tiene el metabolismo se está comprometiendo cada vez más se está intoxicando severamente el paciente se está acumulando ácido láctico si eso sigue aumentando se está produciendo destrucción neuronal y si esto dura muchas horas el compromiso cerebral puede ser muy severo no queda otra alternativa si pedimos al anestesiólogo que lo cede al paciente que lo anestesie hay la última ya ya van a ser las 5 bien esta es la última diapositiva no sé si tengan alguna pregunta chicos si dime doctor con respecto a lo que mencionó sobre las crisis epilépticas diencefálicas de estado vegetativo las presentaciones gastroindestinales los náuseas el sudor se podrían considerar como un aura como sucede las migrañas o son ya parte dentro de la crisis no es parte de la crisis esa se conoce con el nombre de epiléptica vegetativa como es generalmente el paciente dice tengo hambre o he almorzado inmediatamente se va al baño para defecar en ese momento que va a empezar a defecar tiene una gran sudoración compromiso de conciencia dolor abdominal y vomita ahí termina en una convulsión generalizada crónico-clónica y generalmente como la ampolla rectal estaba ocupada el sujeto se va a defecar porque se produce la relajación de esfínteres pero ahí son descargas desde el primer momento de tipo hipotalámica o sea vegetativas eso nos está indicando que la lesión es hipotalámica si queremos considerarlo como un aura digamos nos está orientando a donde está la lesión pero este es un tipo de epilepsia franco está definido así epilepsia diencefálica se llama porque compromete diencefalo y hipotálamo sobre todo ¿ya? ¿alguna otra pregunta? dime ¿alguna otra pregunta? ¿se me escucha? sí, escucho ah sí, buenas tardes una consulta entonces para el diagnóstico de epilepsia ¿es solo necesario identificar las crisis repetitivas y saber identificar de qué tipo es o hay algo más ¿se requiere electromiografía? digo, perdón ¿es cefalograma? no el diagnóstico de epilepsia es clínico el diagnóstico de epilepsia te lo da el paciente generalmente el familiar que si es focal el paciente es generalizada el familiar porque el paciente no se da cuenta entonces el diagnóstico de epilepsia es clínico porque ahí te van a comentar tiene este tipo de crisis que tiene esta característica que es de corta duración y se repite nada más eso es lo que tú tienes ese es el diagnóstico de epilepsia adicionalmente tú vas a decir este paciente tiene 25 años y tiene una crisis focal focal motora entonces ah, hay algo que está produciéndose focal motora y la mano derecha algo que está produciéndose en la región frontal del lado izquierdo tú vas a decir hay algo ahí entonces debo determinar qué está produciendo eso entonces le hago un encefalograma me va a decir si hay foco o no le hago sobre todo una tomografía o una resonancia magnética me va a decir puede haber una cicatriz en esa zona puede haber un absceso puede haber un granuloma puede haber un tumor en fin, no sé no encontramos nada pero el diagnóstico de epilepsia es clínico lo que vas a buscar tú y la causa ahí sí ahí tienes que hacer estudios para poder precisar eso entonces de eso va a depender el pronóstico de lo que tiene el paciente ¿ya? dime gracias doctor ¿por qué? una pregunta con respecto a que si la epilepsia sea parcial hablando de que sea de tipo automatismo y que después de controlarse llegue a un comportamiento de forma violenta sin requerir del uso de palabras ¿eso solamente ocurre en ese tipo de epilepsia o puede ocurrir en las otras epilepsias que incluyan un daño más extendido? a nivel del diencefalo ya perfecto tenemos la epilepsia parcial compleja la epilepsia que compromete el óvulo temporal en ese tipo de epilepsia hay una serie de trastornos por ejemplo trastornos de agresividad severas ha habido algunas veces incluso el sujeto agrede a otro ha habido intentos como de ahorcar a un paciente en ese momento estaba en un estado de epiléptico no sé si ustedes recuerdan eran niños chicos no se acuerdan ustedes hace un tiempo hubo un muchacho clínico asombrío lo consideraron el loco del martillo ese muchacho no sé exactamente qué pasó tuvo una reunión con unas personas en su casa y en un ataque de ira severo agredió a como cuatro o cinco de ellos y con un martillo lo que mató a una o dos personas en esa crisis entonces la policía lo detuvo el abogado de este muchacho leyó algo de epilepsia consultó con algunas personas que conocían esto y él sostenía que su patrocinado el muchacho que hizo eso fue durante una crisis de epilepsia parcial compleja que había matado a esas dos personas él sostenía eso lógicamente no lo podía probar pero tampoco le podían decir que no era verdad entonces eso hizo que le bajaran la pena a este hombre porque si una persona realiza un acto durante una crisis de epilepsia no es consciente de sus actos a diferencia de alguien que puede agredir muy violentamente a alguien durante una crisis no es epilepsia entonces ese paciente si tiene que sufrir las consecuencias de lo que hizo entonces cuando es compromiso del óvulo temporal hay automatismos psicomotores hay alucinaciones hay crisis de violencia extrema incluso eso es una crisis que está definida cuando compromete el óvulo temporal como epilepsia parcial compleja ¿listo? ¿otra pregunta? Sí doctor una pregunta lo último que mencionó que existía un compromiso cerebral es cuando existen muchas crisis epilépticas o sea dura muchas horas o es que en cada crisis se sufre una lesión cerebral ¿a qué se refiere con eso? Cuando tenemos una sola crisis generalizada tónico-clónica eso que les dije se acumula el ácido láctico es casi nada ya casi nada o sea con una sola crisis dos una tras otra no pasa nada pero en un estatus epiléptico tenemos 30 minutos a veces una hora a veces horas a veces un día en que continuamente está produciéndose acumulándose el ácido láctico y una serie de cosas se está destruyendo el tejido cerebral eso merece un tratamiento especial ahí hay que tratar la crisis lo más pronto posible porque conforme tengamos más crisis mayor compromiso cerebral pero eso mismo ocurre en una crisis pequeña en una sola sí pero en una cantidad muy pequeña que es inadvertida pues no tiene mayor problema el problema es cuando hay una otra 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 durante 30 minutos o más en un estatus epiléptico ahí sí hay que tener cuidado ¿ya? bien chicos no hay preguntas bien entonces nos quedaremos acá ya será hasta otro día ya nos vemos cuídense mucho suerte chicos doctor no se olvide para grabación por favor le doy clic entonces dice grabación en curso ¿no? debe salir de tener grabación début say ark 3 sino ¿no? 1 3 2 2 Gracias. 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 Gracias.